¿Persona? ¿Cómo le conoces a esa persona? ¿En persona normal? ¿En persona normal? Vale, entonces yo siempre he dicho, porque a la vez me habéis dicho que tú no conocías a loco grande. Yo la voy a poner con él, porque él no va a poner. O sea, hablar con él así no sé.